Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio Sonic Forces para continuar con la historia. Fase 25 vamos a hacer hoy de la fortaleza imperial de Eggman en la Torre Imperial. ¡Ha llegado la hora! ¡Es nuestra última oportunidad de devolver la paz al mundo! Pero, cuando acabe la batalla tendremos que decir adiós a Sonic. Es decir, este Sonic, ¿verdad? Sí. Sin el rubí fantasma supongo que regresará a su dimensión. Muchas gracias por todo, Sonic. Jamás olvidaré lo que has hecho por nosotros. Dejaos de sentimentalismos ahora. Esto aún no ha terminado. Nos aguarda una batalla. Exacto. Es nuestra última oportunidad. Luchad hasta el último aliento. Vale, pues parece que vamos a por la última batalla. Por lo que dicen. A ver si es así y ganamos a Eggman. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eh! ¡Espines! ¡Cuánto tiempo! ¿Me echabas de menos? Sí, mucho. Llevo mucho tiempo con ganas de acabar contigo y con tus insoportables amigos. Supongo que estáis listos para pasar el olvido. Y si no, se sigue. ¿Qué? ¿Cómo osas? Objetivo recalibrado. Todo externo activado me encanta inmediatamente. Homera, ¿vienes con nosotros? ¡Genial! ¿Cuándo dejarán de llegar tan despreciables insectos? Convertiré vuestra resistencia en cenizas. Y a vosotros con ella. ¡No me lo puedo creer! Son solo efectos especiales, ¿no? ¡No, no lo son! Mientras estamos bajo el control de alubi, es parte de nuestra realización. ¡Increíble! ¿Qué podemos hacer contra eso? ¡El sol creerá sobre vosotros! ¡Bum! ¡El fin! ¡El fin de vuestras patéticas mundas! Mira, está reaccionando. He mantuvo algo sobre los prototipos de alubi fantasma. ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es eso! Dijo que los prototipos del rubi fantasma solo reaccionan ante la persona que los activó. Ese debe de ser tu amigo. Tu coraje y tu heroísmo deben de haberlo activado. Puede que, si usas esto, hagas que desaparezca ese sol. Pues vale. Nuestro personaje va a ser la última esperanza. Habíamos llegado lejos. Casi lo teníamos. ¡El colapso del mundo! ¿Qué es lo que paramos a hacer? No hay que ir a lo de más paradas. ¡Ay, ay, yo no lo veo! Tendremos que darles un poco de su propia medicina. Si puedes acercarte lo suficiente a ese sol, el prototipo debería compensar el efecto. ¡Quedarásse buscado antes de ello! ¡Déjalo, amigo! ¡Refíjate! Vaya, le habría sacado el giro. ¡Ese más cara tragedia! He tirado para atrás pero no me han detectado Bueno, volvemos a empezar desde ahí Ya más o menos se como con todas las dos Madre mía, como va a llamar a suerte Madre mía 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 La probabilidad de éxito es muy muscular. Lo tiene muy difícil. Por favor, vuélvete una pierna. No. ¡Pardon! 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 Casi llega arriba. Bueno, se puede subir por aquí. No pasa nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiereis que podéis enfermar el sol? ¡Lo veréis como una polilla caída por una llama! ¡Se ha acabado! ¡Ya eres un soldado de verdad, no mando! ¡Puedes hacerlo! ¡ unavoidmente limpio la agencia! Tened la UNÓGURA! ¡No screw! ¡Pardon! ¡Pardon! Aguanta un poco más Te voy a sacar del mundo de lo que eres capaz Vamos, puedes hacerlo Bueno, y será una hambre Todavía no hay un montón de ríos Aparte de los reintentos Vale, y vamos a ver cómo salvar el mundo de nuestro ataque Mis queridos, vuestras vidas llegan a su fin Tres, dos, uno, cero ¿Qué? ¡El sol no está! ¿Qué ha pasado? ¡Imposible! ¡Todos los prototipos fueron destruidos! Un descuido que te saldrá caro, Edwin Yo siempre compruebo las cosas una y otra vez Como cualquier científico que se pregunte Ha llegado nuestro momento, chicos Aprovechemos la ocasión para fatearles el trasero La batalla Pues nada, en el siguiente episodio continuamos con este... Fase 26, el cañón de morteros Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like si es así Y suscribiros al canal si no lo estáis para ver los próximos vídeos ¡Hasta la próxima!